Hola como están, el día de hoy les hablaré acerca del concurso de dibujos y bueno ya expliqué de que va a ser en el anterior video, y bueno el concurso empieza el 15 de marzo y nombraré a los ganadores del concurso el 18 de marzo, el premio será que puede elegir una dinopedia, o un análisis o un top 10 del dinosaurio que quiera, además serán solo 10 personas que ganarán el concurso, y también pongan en los comentarios de este video el enlace de su video de sus dibujos y ahí estarán participando, ok gente, nos vemos en un próximo video, adiós.